Hola no y amor, faltan ya 26 días para la boda del cantante mexicano Vicente Fernández Hijo con la empresaria Mariana González y aunque los detalles de esa celebración han sido el secreto mejor guardado eso termina esta tarde. Así es, la pareja escogió a nuestra corresponsal en Guadalajara, Atziri Cárdenas Camarena para mostrarle dónde será la ceremonia y cómo van a lucir las mesas. Aquí les presentamos esta exclusiva de Primer Impacto. 400 invitados esperan tener en su boda Vicente Fernández Hijo y su prometida Mariana González. La primera parte de la celebración será durante el atardecer, al aire libre, junto a un lago artificial dentro de esta antigua hacienda, a las afueras de Guadalajara. Muy del Medio Oriente, mucho candil, mucho brillo, mucha flor. Tras la ceremonia donde sellarán su unión y antes del banquete, habrá un momento de recordación para don Vicente Fernández. Siempre lo hemos sentido, su esencia, su mano, su dirección y sabemos que va a estar con nosotros ese día. En exclusiva, Primer Impacto acompañó a la pareja durante la revisión de los preparativos de su boda. Que toda la gente que nos haga favor de acompañarnos, que disfrute las cosas como las estamos organizando, como lo estamos teniendo el deseo tanto ella como yo. Así lucirá uno de los siete estilos de las decenas de mesas, llenas de rosas de diferentes colores. Gabriela García, reconocida organizadora de eventos, es la responsable de que la boda sea como la novia la planificó. Nunca ha dejado de pensar en cómo halagar a todos los invitados, entonces es una boda con muchos detalles, eso es impresionante, con que los sorprende, con que los chiquea, con que los deja suspirando. Esta pareja de tortolitos también nos reveló a dónde viajarán tras su boda. ¿Pueden adelantar algo de la luna de miel o todavía no? No, pues cómo crees, te cierran la entrevista si decimos algo. Pero no voy a, yo no te estoy preguntando qué vas a hacer en la luna de miel, te estoy diciendo a dónde van de luna de miel. Vamos a Duay, vamos a Maldivas, vamos a Francia, bueno, ahí traemos un recorrido muy bonito, son lugares que yo ya tengo el gusto de conocer y quiero que él también los conozca. La boda será el 18 de noviembre y hemos sido invitados. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto. ¡Gracias!